¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Un verdadero placer saludarles y agradecerles que nos permitan llegar hasta sus hogares con lo más completo de la información. Iniciamos. Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Iniciamos con información de carácter judicial. A tempranas horas de este día, la Policía Nacional Civil procedió al traslado de Roberto Barreda desde el preventivo para varones de la zona 18 hacia Torre de Tribunales. El protocolo de seguridad fue acompañado también por elementos del sistema penitenciario y al llegar a su destino se agregaron efectivos de la seguridad del organismo judicial. A diferencia de la última vez el reo fue trasladado, esta vez en esta oportunidad no se registraron problemas entre las fuerzas de seguridad y reporteros que cubrían la noticia. El presunto responsable de la desaparición de Cristina Cicaviza fue conducido en un vehículo blindado y chaleco para evitar un atentado en su contra. En el sótano de Torre de Tribunales fue custodiado hasta el elevador y posteriormente a la sala donde fue programada la audiencia de primera declaración. Y contrario a la actitud con relación a brindar declaraciones a los medios de comunicación en el momento de su llegada al país y posterior traslado a Torre de Tribunales, Roberto Barreda habló con un reportero del grupo Alba Visión. Aunque no dijo nada sobre la desaparición de Cristina Cicaviza, dio lectura a una carta dirigida a sus hijos. Barreda expresa en ella el dolor que siente al no tener contacto con ellos y solicitó que se resguarde su integridad física y psicológica. Barreda expresa en ella el dolor que siente al no tener contacto con ellos. Barreda expresa en ella el dolor que siente al no tener contacto con ellos. Barreda expresa en ella el dolor que siente al no tener contacto con él. Quería a Merce y a Robert, les mando un gran abrazo con todo mi cariño y afecto. Ustedes siempre serán lo más importante para mí. He estado angustiado por ustedes, pues no he tenido comunicación. Si eso está mal, es injusto porque ustedes son mis hijos y yo siempre seré su papá. Me puse triste al enterarme que sus abuelos habían abandonado a su perro allá en México. Como bien lo decía la psicóloga allá en el ente federal, que era muy importante para ustedes que llevaran a su perro. Por lo que la Policía Federal lo llevó al aeropuerto en su cajita. Sé que hay cosas que pasan por algo. Espero en Dios que pronto nos ayude y estemos juntos para siempre. Donde yo estoy es un lugar muy difícil. En donde me he encontrado con Jesús de las formas más sorprendentes. Él está conmigo y es mi abogado defensor, que nos ayudará a reencontrarnos pronto. Recen por mí, que Jesús escucha mucho a los niños. Yo siempre rezo porque estén bien y no les falte nada. Recuerden que su dignidad e inocencia de niños nunca se las deben de quitar. Siempre orgullosos de lo que son, porque los dos son grandes seres humanos. Su papá es inocente de todo lo que se le acusa. Ustedes han vivido y compartido de cerca conmigo y me conocen bien. Con lo más grande de los abrazos y besos, los ama y extraña a su papá. Le pido a la gente que en algún momento tenga contacto con mis hijos, que no los etiquete y que les den la oportunidad. Y después de una larga espera, finalmente este día se celebró la audiencia de primera declaración de Roberto Barreda. El sindicado prefirió guardar silencio y el juez a cargo del proceso lo ligó a proceso penal por tres delitos, de los seis que le imputaba el Ministerio Público. Varias horas duró la audiencia de primera declaración contra Roberto Barreda, acusado de seis delitos, principal sospechoso de la desaparición y posible asesinato de su esposa Cristina Zicaviza. Fiscales del Ministerio Público presentaron una serie de pruebas contra el procesado, entre las que figuran documentos periciales, testimonios, peritajes de la posible escena del crimen y escuchas telefónicas, donde Barreda habla con su madre, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, sobre los problemas que tenía con Cristina. Si se va a ir a ese lugar, hay que irte a una visita a la municipalidad, a dejar el pobre que no. Entonces, vos tenés a una foto de aquí y ya nunca la le voy a ir. No, ya 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 no. Finalmente, el juez suplente del juzgado a de mayor riesgo, Gervi Sical, resolvió ligar a proceso penal a Barreda por los delitos de femicidio, obstrucción a la justicia y maltrato contra menores de edad, al exponer a sus hijos llevándolos a México. Roberto Barreda fue absuelto de los delitos de secuestro, violencia contra la mujer y asociación ilícita, ya que el ente investigador no presentó suficientes pruebas para imputarle esos delitos. Asimismo, el juzgador dio un plazo de tres meses para que el Ministerio Público realice las investigaciones y sustente con más medios de prueba el proceso penal. Barreda fue trasladado al preventivo de la zona 18, donde permanece desde su captura el pasado 8 de noviembre. En el mismo tema, como era de esperarse, las reacciones sobre la decisión judicial en el caso Cicaviza fueron inmediatas. Muchos sectores no aprueban la decisión del juez y aseguran que continuarán firmes en la búsqueda de la justicia. Tras la decisión del juez Gervis Ical de ligar a proceso a Roberto Barreda por solo tres delitos, las reacciones de los familiares y amigos de la desaparecida Cristina Cicaviza no se hicieron esperar. Vamos mejor. Hace tres semanas estábamos más perdidos. Ahora creo que hemos adelantado. Me queda un muy mal sabor de boca, puesto que da la impresión que en Guatemala hay dos justicias, una justicia para nosotros los de a pie y una justicia VIP. Esta lucha no ha sido en vano. Más adelante el Ministerio Público se va a fortalecer con pruebas más contundentes para poder tal vez regresar a los delitos que no se pudieron ligar hoy. Pruebas que según el padre de Cristina Cicaviza deben ser concretas para que la defensa de su ex-yerno no pueda refutar ni alegar en su contra. Y la opinión de nuestros seguidores en las redes sociales es de suma importancia para nuestras emisiones diarias. Este día en Facebook y Twitter las reacciones acerca del caso Cicaviza fueron muchas. En la siguiente nota hacemos un espacio para quienes interactúan con nosotros. Para nadie es un secreto que el caso de Cristina Cicaviza, la joven madre presuntamente asesinada por su esposo Roberto Barreda se ha convertido en un caso mediático gracias a la tenacidad de la familia y amigos de Cristina de exigir justicia y buscar respuestas que den con su paradero. Tras el fallo judicial de la audiencia de primera declaración donde el principal sospechoso del supuesto crimen quedó ligado a proceso por tres de los seis delitos que le imputaba el Ministerio Público. La población guatemalteca dio a conocer su postura a través de las redes sociales. En nuestra cuenta de Twitter arroba T13 Noticias nuestros seguidores publicaron Kevin Franco lo de siempre fiscales del MP poco preparados más corrupción en la justicia guatemalteca en un par de años está libre. Para Gabriela el Ministerio Público tiene una ardua tarea y los jueces deben ser imparciales y desarrollar un juicio justo valorando pruebas. Pese al fallo Eva Gilda Cámbara opina la justicia tarda pero llega es cuestión de tiempo para saber dónde está Cristina. En la cuenta de T13 Noticias en Facebook Rubén Mogollón comentó ¿Cómo no va a existir pruebas? Si se los llevó del país y los tenía con identidad falsa en México solo allí se ve la corrupción que impera en el país. Gilma Rosado insisto como no hay cuerpo no hay delito o sea que nunca sabremos dónde está esta pobre señora qué tristeza me da ojalá surja algo para que no se salga con la suya. Y Daniel Boom opina mejor me río solo pantalla ya fue todo este tiempo al final saldrá como todo un hombre inocente creo que esto es una burla para la sociedad guatemalteca acá no hay justicia.